Amiga, mis amigos, estamos en la pronta inauguración de Cuba Understar. Aquí está el gallito de oro con nosotros, vale, va a cantar esta noche, ¿no? Esta noche. Yo voy a cantar los tres meses todos los días. Los tres meses todos los días, o sea que te están pagando bien. Bueno. No sabes cuánto. Mira. No importa, no importa más, no te ir. Oye, a mí cuando Peter Regalado me llama, el dinero no es importante. No, está bien, eso es bueno. Lo importante es que Peter me ayude a través de todos estos maravillosos eventos, mantener viva la música cubana. Eso está claro, pero fíjate, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a cantar rapidito aquí para la gente? Bueno, nada, esta noche vamos a estar aquí, ustedes saben, es la inauguración, esta noche es para los artistas. Sigue hablando, sigue hablando. Y vamos a estar aquí tocando son, salsa y de todo un poquitito. Ustedes son de la 92.3, ¿verdad? Por supuesto, no solamente la 92 del grupo SBAs, que está en total sintonía con toda la gente de Miami. Para que lo sepa. Del grupo SBAs. Y Carlos Farías SBAs. Y Carlos Farías aquí, bueno, conmigo. Mira, a Carlos Farías, lo saludo yo. ¿Cómo? Pero estoy contento, pues estoy. Ahora mira con la 92. Mano, el gallito, ese es el gallito del son, así que llévatelo papá. Sabroso. Vaya. Vaya.